¡Estoy aquí detrás de ustedes! ¡No mames! ¡Hola, madre! ¡Te contrario como forre! ¡La parir! ¡La renta! ¡Lo ruleo! ¡Le crasho! ¡Le confío hoy! ¡Chica tu madre, wey! En este video he hackeado Minecraft y he metido las skins de Poppy Playtime capítulo 2 ¿Qué? ¡Neta, me lo juro! Así que nada, chicos, no me olvides suscribirte, suscribirte, activar la campanita Y chicos, para entender este video, pasense a ver el video anterior del canal, chicos Y sin nada más que decir, chicos, use mi código TUPACPAI para poder alimentar a mis gatitos Eres adorable ¡Pinche gráficos caca, wey! ¡Otra vez en Minecraft! ¡Cállese, rata! ¡Que este juego es mejor que foñar porque este salió primero! Chicos, cálmense, cálmense A ver, ¿dónde están? ¡No, jaz! ¡Estoy en una vaca, rata! ¿La puedo montar? ¡Ja, ja! ¡Sí, what the fuck! ¡Pinche asqueroso, pobre vaquita que estaba chiquita! ¡Ja, ja, ja! A ver, los cálmense, cálmense, ya los traigo aquí, ya los traigo aquí ¡Su puta madre, ¿dónde están? ¡Otra vez con ese skin de cagada! ¡Ya te dije que ese skin no se parece al gato de Fortnite! ¡Pinche rata! ¡Ja, ja! ¡Eh, no me pegues, puto! ¡Ja, ja! Chicos, cálmense, cálmense ¿Dónde estás, taz? ¿Dónde estás, que no te veo? ¿Dónde estás, rata? ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí detrás de ustedes! ¡No mames! ¡No mames, el puto! ¡No manches, wey! ¡Pinche asqueroso, que casi me sacas un pinche perro, wey! ¿A poco también voy a meter la skin de hackear de Fortnite a Minecraft? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué quieres, rata? ¡Baja la voz, escucha! ¡Wey, pero ¿por qué hablas bajo? Que si cambiamos de rato y le decimos que nos den las skins de fuñal y también las de Minecraft. ¡Qué gracias a tu madre, rata! ¿Por qué hablas bajo? ¡Igual te escucha por Discord! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, su puta madre, sí, es cierto, ya me voy! ¡Ah, vale, quiere cambiar el trato! ¡Sí, rata, sí! ¡Sí, rata, sí me digo a una morada del server! ¡Yo también quiero, yo también quiero tener un novio en Minecraft! ¡Pero ya quieres empuñar, ¿verdad? ¡Ne importa, pendejo, quiero tener un novio en Minecraft! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, amigo, vale, cálmense, chicos! Entonces, ¿estás listo para la primera prueba? ¡Sí, rata, sí! ¡Sí, rata, sí! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Venga, venga, Rita, venga! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, chicos! ¡No, madre, qué pedo, qué es esto! ¡Ah, su puta madre, qué pedo! ¡Ja, ja! Chicos, escúchame, en el cofre que está detrás de ustedes, hay cuatro objetos, chicos! ¡Ok, rata, bye! Tienen que arreglárselas para llegar a la meta que son las escaleras, para pasar al siguiente nivel... ¡Esa madre es pan comido! ¡Sí, güey, ya agarramos las esquines! ¡Ja, ja! Chicos, pero el reto está aquí, que tienen que pasar los dos juntos, a la vez. ¡Cíngase a tu madre, eso es imposible! ¡Ja, ja! Sí, chicos, tienen que arreglársela y trabajar en equipo y llegar a la vez. ¿Trabajar en equipo con este gato, que es más una rata que gato? ¡Sí, calla, que tu mamá es hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, chicos, sí! ¿Saben qué es lo mejor de todo? ¡Qué cosa, rata! ¡Qué cosa, rata! Que solo tienen dos minutos para pasar. Y el conteo comienza ahora. ¡Dienes a tu madre, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡A tu madre, Sasuke! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, ser más reto que yo! ¡Qué hacemos rápido! Primero necesitamos saber si la lava es real o no. ¡¿Cómo que es real?! A ver si hay bloques falsos abajo. ¡Ja, ja, ja! ¡WTF! ¡Qué inteligente, eh! ¡Qué inteligente! ¡Buen punto, buen punto! ¡¿Cómo lo descubrimos?! ¡Pues saltando, pendejo! ¡Toma, toma, toma! ¡Uy, pero ¿por qué no le pongo la...? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cabrón, si es real! ¡Otra excelente idea, Ruta! ¡Pues yo me voy a cambiar la skin! ¿A poco también se puede en Minecraft? ¡Pues sí, Rata! ¡Pues me voy a poner la skin del Rubius! ¡Podemos construir una pared! ¡¿Cómo me voy a construir, Ruta? ¡Es a mi Fortnite! ¡Pendejo! ¡Aquí también se puede construir! ¡Oh! ¡Ven, pendejo, ven rápido! ¡Que se nos acaba el tiempo! ¡No me voy a rayar, pendejo! ¡Salta, Rata, salta! ¡Chinga a tu madre! ¡Funcionó, funcionó! ¡Vamos, sigue construyendo, Rata! ¡Aléjate, Rata, que no me dejas ver! ¡Vamos, Ruta! ¡Wei, ya está! ¡Rápido, rápido, ven! ¡Chingas a tu madre! ¡Pendejo, si no gano el móvil en el Wii Ui! ¡Te padreo en Fortnite y en Minecraft! ¡Puedo atacarte! ¡Oh, ya, otro! ¡Uy, también, otra vez! ¡La última, la última! ¡Ven, Rata, ven! ¡Ya voy, Rata! ¡Ay, no, mames, otra vez! ¡10 segundos, chicos! ¡Chinga a tu madre, Sarge! Ok, ¿acá? ¡Chinga a tu madre, aunque no pasé esta brilla y me voy a dar la pincha de esquina! ¡Pues no veanme, Rata! ¡Cálmate, cálmate! ¡Ya, ya, ven, Rata! ¡Curre, corre! ¡Ven! ¡Ah, vuelvo, Rata! ¡Chinga a tu madre, Sarge! ¡Te tardaste, Rata! ¡Ok, let's go! ¡¿Qué?! ¡No, mames! ¡Hijo de tu puta madre, no, mames! ¡Ja! ¡Qué, noob! ¡Guay! ¡Chicos, vale! ¡Terminó el tiempo! ¡No ganaron! ¡Chíngase a tu madre, Sarge! ¡Toma, toma, toma! ¡Vete a la mierda, Sarge, así nos pasamos! ¡Pérate, carnal! ¡Pérate, espérate, espérate, espérate! ¿Me quieres ver las caras de estúpido de gato? ¡Igual me van los días a esquina, Rata! ¡No, si no te reporto con Epit y con Monjat! ¡Por hackear los pinches juegos! ¡Cálmate, amigo, cálmate! ¡No, espérate! ¡Sarge hizo trampa! ¡Porque los bloques son invisibles! ¡Ja, ja, ja! ¡Chíngase a tu madre, Sarge! ¡Muere, muérete! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos, cálmete, cálmete! ¡Vale, vale! ¡Lo admito! ¡Era un pequeño troleíto! ¡Troleo mis bolas! ¡Me vas a ver la esquina ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale, chicos! ¡Pero cálmense, cálmense! ¡No, pendejo! ¡Me la vas ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, chicos, vale! ¡Escúcheme! ¡A ver, ¿cuáles son sus nombres? ¡Sama, sui, bubi! ¡Sama, sui, bubi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, amigos, ya ganaron! Bueno, ¿me paso a retirar? ¡No, chicas! ¡A tu madre, Sarge! ¡Yo quería a la Mommy Longlet! ¡Gay, guay, pendejo! ¡Ja, ja! ¡Vale, amigos! ¡Pero para eso tienes que ganarme en un PvP, chicos! ¡¿Cómo? ¡¿Con PvP?! ¡¿Cómo PvP?! ¡Sí, amigos! ¡¿Qué? ¡En Fortnite U! ¡Venga, que te reviento! ¡No, amigos! ¡En Minecraft! ¡No! ¡Llegas a tu madre! ¿De dónde estás? ¡Te quiero reventar! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy aquí, amigos! ¡Estoy aquí! ¡Guay, qué turbio! O sea... ¡Dos booby-booby vs una Mommy Lens! ¡O sea, qué turbio! ¡Venga, amigos, vengan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Córale, güey! ¡Que tengo ganas de cargar! ¡Voy, rata, voy! ¡Toma, flecha! ¡Toma, toma, toma! ¡Llegas a tu madre, güey! ¡Toma, toma! ¡Oh! ¡Te reviento aquí y en forma igual, rata! ¡Ja, ja! ¡A mí, vos, cálmate, cálmate! ¡No, pendejas, que me das al Mommy Lens! ¡Toma, toma! ¡Amigos, cálmense, cálmense! ¡Flecha, flecha! ¡Toma, toma, toma! ¡Penche, rata! ¡Cálmate! ¡Me estás dando a mí! ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Mata de juegos, chicos! ¡Mata de juegos! ¡Toma, toma! ¡Ja, ja! ¡Muere, niño, rata! ¡No! ¡Chingase a tu madre! ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Ven, Panajiti! ¡Ven! ¡Que me mata! ¡Ya voy! ¡Ya voy, rata! ¡Oh! ¡Esperate, esperate! ¡Te controla como forres! ¡La pared! ¡La rampa! ¡Lo ruleo! ¡Le creyendo! ¡Le hago freeboy! ¡Chinga a tu madre, wey! ¡Ya! ¡Pinche rata! ¡No! ¡Cállate, pendejo! ¡Vete a lo que yo mando a la tib! ¿Qué quieres, aquí? ¡Dale, dale! ¡Como el pañal! ¡Le doxeo! ¡Le hago y le pongo una rampa! ¡Y lo rapeo! ¡Lo dejo como te crees! ¡Te madreo! ¡Y te mato! ¡No, chingas a tu madre, Sasuke! ¡Aaah! ¡Que le está usando hats! ¡Vale, chicos! Vale, parece que no se ganaron la skin del capítulo 2, ¿eh? ¡Pero al menos tienen la Ugi-Bugi! ¡Chingas a tu madre, rata! ¡Me voy! ¡Vale, chicos! ¡Esperate, ven! ¡Le pregunto al gringo si le puedo dar la skin de Mommy Plex! ¡¿Quién es el gringo?! ¡¿Quién es el gringo?! ¡El que se lo mete el sábado y se lo seca el domingo! ¡Vale, salverga, mi pincho niño de rata! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Rata la miskin! ¡Rata la miskin! ¡Rata la miskin! ¡La voy a denunciar con Mr. Bage! ¡Ja, ja, ja! ¡Los exclusivos del Fortnite! ¡Las esquinas del Fortnite! ¡Woo! ¡Pronto estará en mi Minecraft! ¡Ja! ¡Vamos a meterlas a verran! ¡Vamos a vilar y salir de esta mierda! ¡Yeah! ¡Oh, no! ¡No lo lograrás! ¡Si quieres llora tú y saludas al canal!